una de las cosas que más disfrutamos es ir a tomar té o bebidas refrescantes con boba que es una bebida originada en taiwán servida con tapioca la tapioca se extrae de una planta o raíz que se localiza en sudamérica o en el pacífico llamada yuca nuestro tour de bobas comienza en pencha en este lugar respetan mucho al té y las bebidas que sirven tienen un trato amable con el producto que se ve y se siente cuando lo tomas comenzamos con una bebida de las clásicas elaborada con fruta fresca nosotros la pedimos de fruta del dragón y té negro súper refrescante y nada dulce y por supuesto con su respectiva dosis de perlas de yuca después nos pedimos el de galletas orio con una espuma de queso crema elaborada con leche y té la combinación es espectacular muchos sabores en una sola bebida ojo que este si está muy dulce por si te andas cuidando de las calorías por último pedimos la especialidad de la casa y por el cual se dieron a conocer el 30 bomba bebida elaborada a base de leche con toques de vainilla y una espuma quemadita como si te estuvieras comiendo un creme brulee pero en forma líquida esta bebida es deliciosa si eres nuevo en esto de las bobas esta opción es para ti después nos lanzamos a ti ver pedimos un mango gain matcha latte este té está hecho con la leche y mango natural definitivamente el mango y la mezcla del té es delicioso te recomendamos que pidas este té y acompáñalo con un buen libro o una buena música relajante también pedimos un fresa gain matcha latte este té también está hecho con leche y fresas frescas la mezcla también es deliciosa a este pedimos que le agregaran perlas de boba a todos les puedes pedir que le agreguen las perlas de boba esta bebida iría muy bien con amigos y una buena plática también pedimos un thai green float latte este pequeño postre está elaborado de matcha que por cierto si no has visto nuestro vídeo de matchas te dejamos el link en la cajita de descripción para que lo visites aparte contiene una bola de helado de thai está riquísimo y la combinación es espectacular por último pedimos el passion fruit refresher es una mezcla de té verde con un poquito de crema y por supuesto fruta de la pasión lo mejor es que la fruta es fresca el sabor es muy rico y refrescante y también es mieloso definitivamente tiber es uno de los más recomendados y se convirtió en nuestro favorito por último nos dimos una vuelta al tea for you esta es una cadena grande de bobas las encuentras en todos lados honestamente a nuestro parecer el sabor es muy comercial los sabores son exóticos pero nos quedan mucho a deber aquí pedimos un té de rosas el sabor es bueno y refrescante aunque si se esforzaran más tendrían un mejor producto después pedimos un té de taro rico cremoso y refrescante por último un té de lichi que es una fruta exótica bastante dulce aunque lo pedimos que nos lo hicieran sin dulce la verdad este lugar es bueno tirándole a mediocre la marca se vende bien si nunca has tenido la oportunidad de tomar un buen té con tapioca te invitamos a que lo hagas te encantará y así como nosotros puede ser que te vuelvas adicto a estas bebidas tan refrescantes recuerda dejarnos todos tus comentarios dinos que te gustaría ver en nuestro siguiente vídeo y así podemos seguir creciendo la comunidad no olvides suscribirte al canal activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales ayudanos compartiendo este vídeo para que a más personas se les haga agua a la boca